Norte, yeah It's live and live in Scotia Bang, 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 bang Hey yo, chat to our man way Pies en la arena Y el cielo azul Quiero mezclarme contigo Como el boca y el Red Bull El sol te pone morena Me gusta full Como los días lluviosos de nuevo Cuando estás tú Real way Y aquí estamos una noche más Borracho frente al mar Tú bailas mientras yo te estoy viendo Y hacerlo contigo es tan especial Estoy que te hago lo oficial Contigo me voy en sentimiento Baby girl, call official Official, keep on slain Special to me, like blood, no me vain You about to be the number one B, number one, baby girl You know what I'm saying Attach to me like ball and chain Move your body that's stuck in a me brain Of the energy, the way that I free Baby girl, my wife getting pleasure and pain Sexy mami, tell the day When me meet, tell my life Get sweet, tell me, can't complain You make me feel high like plane Start up the engine, fire and flame Y aquí estamos una noche más Borracho frente al mar Tú bailas mientras yo te estoy viendo Hacerlo contigo es tan especial Hoy que te hago lo oficial Contigo me voy en sentimiento Yeah, tres metros sobre el cielo Y eso es sin fumar Baby, tú eres una diosa Caminas por encima del mar Te mantengo en el auto de mar Dime si tú vienes o te paso a buscar Pa' llegarle Baby, si tú quieres lo hacemos oficial Hace rato en mi cama, juega de local Hostia los videos y nos vamos viral Bang, 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 yo Baby girl, I'm in love for your tweet Love see you move your body from beat Rapido, rapido Lento, lento Keep doing it, sigue el movimiento Baby girl, that's popular thing Shake that body, girl, shake for the king Cause you don't know, same love for your swing That will make him invest in the ring Y aquí estamos una noche más Borracho frente al mar Tú bailas mientras yo te estoy viendo Y hacerlo contigo es tan especial Hoy que te hago lo oficial Contigo me voy en sentimiento Y aquí estamos una noche más Borracho frente al mar Tú bailas mientras yo te estoy viendo Hacerlo contigo es tan especial Hoy que te hago lo oficial Contigo me voy en sentimiento Hey yo It's your party Live and live in Scotch Alongside Manuel Torriza You know we do